Y caballero, hoy vamos a presentar 10 preguntas más tontas que he insistido en todo el mundo Como vamos a ver la primer pregunta, vamos a verla Ese madre que estará haciendo, yo creo que se quiere poner esa corbata Uy madre, trata ponernos la corbata Me voy a buscar ya, mirá, mirá Vos sos loco, si una pregunta que te estoy haciendo Como si no pudiera, como si no pudiera ponernos esta chochada ¿Qué madre? Esos madre se andan locos Que pregunta más tontas, de verdad Bueno, si quieren saber más adelante, vamos a la segunda madre, vamos a ver que hay ¿Qué estás haciendo? Está suce esta onda madre, tenemos que limpiar ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando perro ¿Y te pagas? Jaja, imagínate que no, imagínate que lo estoy haciendo gratis Es ajeno y es gratis madre Yo soy la flor ¿Qué estás grabando? Sí Ah, bueno, ya volvimos de nuevo, vamos a ver la segunda pregunta, vamos a ver que hay Pero, vamos Mirá vos, pareciera como que trajera la ley, pero venimos a preguntarle Oye, ma, andabas tirando la ley No Me andaba de compra, tonto, pues claro que no ve la carga de leña que traigo, el palo de leña Que yo no sabía Que es la pregunta más tonta, ma, eh A la segunda pregunta, ¿qué está grabando? Ah, la segunda pregunta, vamos a ver la segunda pregunta, vamos a ver la segunda pregunta, pero vamos a verla que se diga iiii ah estoy en vivo oye madre vamos a la distinta pregunta vamos a ver si se ve donde esta buena oye madre esta llorando no que esta llorando no me esta dejando los dos de otro pa fuera crea lo que era la tuya madre te estoy preguntando es tonta la pregunta pero le promete hola vamos a la sexta pregunta ahi es verdad hermano si ahi viene un madre parece que viene caminando ve oye hermano va caminando ah no hombre digo que voy paseando mira madre que es lo que era la tuya como que va caminando pero si creo que voy caminando tonto que? orale wey no mame wey ahora madre aaaah aaaah no mame soy nicaragüense que no esta perro tuvane ahi por ahi vamos a la sexta pregunta vamos a la sexta 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 casi penultimo por ahi vamos oye que esta haciendo ese maje ahi marami pero para ir mas pronto para ver eso y preguntarle algo oye hermano va a robar no me agarria a tirar al otro lado solo por que? me agarria a la policia no me agarria oye oye vamos a la octava pregunta casi penultimo penultimo conto de octavo maje no este noveno octavo 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 casi penultimo maje se me ve como que esta sentado voy a preguntarle si esta sentado oye maje esta sentado? no esta descansando en mi narga es que es una pregunta que te estaba haciendo maje es una pregunta que todo el mundo hace maje estas loco donde esta la verga que? madre siento que me falta algo pues no se que es bueno esta mi gorra ah mi gafa tengo que ir al pasado madre ahora si a regrese para mi gafa ahora si vamos es cual es madre vamos a la nubina que hacer la ultima vamolo voy a hacer ejercicio sin toque que estas haciendo esa madre ahi? anda loco esa madre oye maje esta haciendo ejercicio? o que estas haciendo? que? estas haciendo ejercicio? ah no es que estoy calentando no joder la pregunta es la tuya loco maje no fregue hasta los mio se rie no bebé la loquera es la tuya si estas haciendo ejercicio como va a preguntar eso dale pues aunque eso es una persona dicen todos los dias dale pues tu muelan una pregunta vos sabes hola que onda? chito como? que? me dicen que pequeño dale me voy a hacer gander si por si me comete en gander en gander me cometi yo pero mate vamola ultima 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 no solo tengo pa si pipe vos sos loco esto es para comerse que vos ultima maje fueron las 10 preguntas mas tontas que hagan si estoy en todo este pueblo maje ahora me voy a convertir en chiquito me convertir en chiquito y me viste de gander y dice ñigui bueno eso fue todo madre ahora tal vez les haya gustado dale like compártelo y todo madre vos sabes y suscribirte darle toda la campanita por ahi vos sabes estamos cautivos con jd nombre artístico nombre normal madre mon nombre personal david michael y franklin ah y mi hermano elven ese mas es loco muy bueno y y y y i y